Vivo en un submundo raro Un mundo torpe donde nada es claro En sus redes atrapado Está en mi mente pero no a mi lado Ella sabe que toda mi vida en sus manos la tiene Y a pesar de tanto sufrimiento la espero y no viene Sigo tan enamorado sin comprender por qué se habrá alejado Eso en cada momento que hemos vivido y ella se ha olvidado Ella sabe que toda mi vida en sus manos la tiene Y a pesar de tanto sufrimiento la espero y no viene Es mejor olvidar que inocentemente amar Que el amor y el dolor son como la soledad Cuando llegan los amores a dejar dolores Solo diles que no Que soy un hombre cualquiera Orre sangre por mis penas Por amor Llora corazón Llora Que es mejor olvidar que inocentemente amar Que el amor y el dolor son como la soledad Es mejor olvidar Es mejor olvidar que inocentemente amar Que el amor y el dolor son como la soledad Cuando llegan los amores a dejar dolores Solo diles que no Que ya no vale la pena Arrastrando las cadenas por amor Cuando llegan los amores a dejar dolores Solo diles que no Que soy un hombre cualquiera Corre sangre por mis penas Por amor Cuando duele Chiquitita La tienes La tienes que olvidar compadre